Salve mis amigos, para la gente que le gustan los temas raceritos, le conocemos con mucho gusto este tema que ella por nombre, el desquite, y esta es banda, la llega a fin, mi pariente, ¡Fierro! Ay, 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 chiquititita Para la gente de Sanora, la gente de Sinaloa, el nuevo saludote, pariente ¿Qué culpa tengo si por tu mala cabeza vas a sufrir? Si te gustó ese camino, lo has de seguir, tarde o temprano Yo te he de ver lamentando tu proceder Ya cuando en vano, tú quieras arrepentida retroceder Yo sufro por tal que sufrir, y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa, volverla de frente a arder Ay, chiquititita Sin un debate de feria o de carnaval Porque ahora hay fiesta Sin un alegre principio y triste final Que tan amargo Era pensar que a mi lado no has de volver Y aún sin embargo, jamás me verás Y aún sin embargo, jamás me verás llorando por tu querer Yo sufro por tal que sufra Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa, volverla de frente a arder Y aquí vemos, cobrito